bien aquí tenemos ya la segunda parte estoy en una sesión de google meet imaginen que ya es nuestra reunión de las escuelas y si ustedes ya descargaron correctamente nuestra extensión hacer un menú aquí está que dice visual effects con background blur blur bubbles que le pueden poner a su fondo por ejemplo aquí yo elijo el de todos e inmediatamente todas esas burbujas y yo le quiero dar un efecto mi cámara ficción si yo quiero convertirme en un cubo aquí le voy a dar clic en esta parte donde dice que inmediatamente en un cubo y haciendo que mi pantalla no se vea tan aburrido pero a mí lo que más me interesa es saber si necesito salir por un momento y me quiero en la pantalla entonces aquí en las opciones voy a buscar aquí tengo la opción de fris le voy a dar clic primero voy a desactivar la opción del cubo para que no me esté interrumpiendo con esta parte también voy a quitar el depósito porque tenía ambas ya que las desactive si ustedes ven a pesar de que ahorita el movimiento está muy lento yo me puedo seguir moviendo ahí está mi mano la directora puede ver que aquí sigo pero si yo le doy aquí en la opción de fris en automático mi pantalla se va a quedar congelada y ahí pues bueno 2 este ya me puedo ir me puedo retirar me puedo mover incluso si tengo mi más absolutamente nada simplemente voy a escuchar me van a escuchar y si me preguntan que me quede congelado pues puedo decir que fue un problema de me descongelo pongo cara de que estaba poniendo atención y listo nadie va a saber que me pude mover a otra que ahí estaba pero que mi cámara se congeló tenemos diferentes efectos y que a volverse loca y empieza a cambiarlos de color como las pantallas de bulbo de hace más aquí aparece no empiezo a cambiar de color también profe que le pasa a su cámara pues no sé he tenido problemas de conexión inmediatamente fris que está por aquí abajo ok nada más que aquí pues bueno se hace un poquito lenta la conexión tenemos diferentes filtros está el automático me congelo y eso es todo espero que les sirva este tip recuerden solo es para tener efectos y que sus reuniones de google meet no sean tan aburridas éxito cuídense todos bye bye